¿Qué te parece? Mató a una mujer, a la suya. ¿Y cómo la mató? No, no sé bien. Bueno, diría que a cuchillazos, porque era con sangre, de eso me acuerdo. Sí, cuchillazos puede ser. ¿O tiros? Sí. No, no, porque eso es a distancia, es mucho más cobarde, menos pasionante. Cuchillaz, damas pasionales. Ni aladas, querés decir eso. Ah, sí. Sí, igual no estoy segura, ¿eh? Pero para, ¿el tipo es asesino y famoso? Muy famoso. Es una estrella, ¿qué tiene que ver? Es un cantautor y se hizo famosísimo como cantautor. Claro que los mexicanos somos así, somos nacionales. ¿Y qué tiene que ver? Que matamos a nuestras mujeres por una traición y no está mal visto, al contrario, es de machotes. Es un cantautor. Es un cantautor. A ver, voy a seguir que me interesa. ¿Uno? ¿Me paro tu brazo? No, no estoy segura. El tipo mata a la mujer, le escribe una canción de despecho y se hace famoso y multimillonario. El público lo ama y la perdonó. Mirá las caras de esas mujeres en el recital. Y los hombres también, ¿eh? Sí, no sé, están todos, no sé, todos encantados como... como de encantamiento. Hipnotizados. ¿Y por qué tenía el cuerpo partido? Tuvo un accidente cuando era chica. Iba en trolebus. ¿En qué? En trolebus. En trolebus. Son como unos tranvías. Lo que pasa es que a mi hermana le gustan las palabras raras. No, no, no es rara, se llama así. ¿Te interesa la historia? Sí, sí, sí. A ver si es un poco macabra. No, pero sí me interesa. Bueno, ella iba en el tranvía. Trolebus. Trole. Y un auto los envirtió y a ella se le clavó el pasamanos por la ingle. Y la empaló. La atravesó, casi se muere. Fue un milagro que no muriera. Igual se hirió muy gravemente la columna vertebral y tuvo que someterse a lo largo de toda su vida a infinitas operaciones. Estuvo enyesada, postrada también varios años. Cada tanto recaía. Pobre. Bueno, no tan pobre. Fue frida, claro. No, no, sí, sí, sí. Pintó todo lo que pintó de su situación. Yo creo que tuvo una vida linda más allá del sufrimiento físico. Sí, tenía mucho sentido del humor. Tal vez eso la salvó. ¿Ah, sí? Sí. En sus cuadros, no en todos, ¿no? Pero en algunos ponía leyendas alusivas, explicativas. La mayoría son muy cómicas. Pinté a mi padre en Wilhelm Carlos de... No, ¿qué es eso? No. ¿Qué te parece alegre? ¿Qué te gusta hacer? ¿A mí? No sé. No, me gusta hablar con la gente, me gusta el tiempo libre. ¿Entonces? ¿Qué? Me das la razón. ¿Te gusta el tiempo libre? Sí. Bueno, todo mi tiempo es lo que vos llamás libre. Sí. No, no. Me gusta el tiempo libre porque es libre. Porque el otro está ocupado. Y, pero, ¿y si el otro no está ocupado, como decís, entonces qué es? No sé. Perdido. Perdido. ¿Pero cuál es el tiempo perdido? El que no trabajás. No, no, no. Ese es el libre. Ah, el perdido es el mío, por ejemplo. No sé. ¿Y qué sería no perderlo? Ganar plata. No, no, no. Aunque no sea ganar plata, hacer algo. No sé. Aunque sea algo que te guste a vos. A mí me gusta estar con la computadora, escuchar música, leer, pensar, estar con mi hermano, con mi mamá, bueno, ahora con vos. Después hago cosas de la casa, duermo. Sueño. Eso va con el tiempo. Bueno. Está bien.